del club de personas mayores de la Rujo como hemos dicho y a ver qué quieres saber de ti bueno vamos a ver con esto si me aclaro Aurelio porque esto para mí no sé y esto Aurelio no sé si... espérate un momentico porque esto me tenía que dar los planos con los nietos pues lo llevo fenomenal lo que pasa que espérate un momentico que ha salido aquí una señora cara de contento se ve que lleva usted mucha prisa pero en mi vida estoy con usted no se preocupe vamos a ver si si te puede echar una mano a ver Grego para 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 estaba contestándole ¿cómo que íbamos bien si es que se ha metido? tiene una luna Grego ahí bastante aplicado por supuesto si no estuviera él le hubiera tirado la tabla ya porque no hay que darle y se para solo no hay que darle solo una vez si le da es que si le da no tú tienes que darle e intentar pararla dos veces una y dos veces vale de acuerdo eso va a quedar bien si yo te voy a decir esto esto me lo quitaste la colleja esta que te dije vale que ha pasado ahí ya se ha quedado en blanco dos veces y se para Pedro cuántas tablas tiene en tu casa a este digo que hay que ver las preguntas que me hacen tan modernas con este aparato que tengo aquí encima a ver si va que no va vamos a ponte las gafas si claro ya me pongo las gafas que más lo que voy a decir maestro bueno Pedro mira a ver lo que te parece dale al país